Ven acá, mujer. Tienes cara de niña buena. Tú eres buena, ¿verdad? Qué sé yo. Eso que lo diga mi padre. No, que no lo diga él. Con permiso, señora. ¿No habíamos quedado en que mi niña y yo nos teníamos que ir? ¿Por qué? Porque ya es tarde. No estoy acostumbrado a trasnocear y me sienta mal. ¿Cómo cambian los tiempos? Al yaque de los años. Adiós, señora. Adiós, niña. Ya nos veremos. Vamos, digo yo que vendrán por esta casa. Naturalmente, señora. Bueno, acompaño a Rosario y vuelvo como el rayo. Ya te contaré.